Hola Dios les bendiga, soy su hermano en Cristo María Inés González, soy de Venezuela Este testimonio que quiero compartir hoy con ustedes es para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ensachar esa fe la cual solamente podemos confiar y creer que para el Dios al cual le creemos todo es posible el 12 de marzo presenté una situación de salud con mucho dolor, crisis de dolor una situación de salud donde se me hicieron una serie de exámenes, laboratorios, resonancia el cual presenté una discopatía degenerativa de acuerdo al diagnóstico médico al cual la ciencia me estaba dando pero sabes, entendí en ese proceso, fueron 5 meses acostada en una cama dependiendo solamente de Dios, en oración, en clamor fueron noches de vigilia, noches de oración, noches de lágrimas noches de cuando sabemos en quien confiamos, Él nos va a responder, amén fueron noches de angustia, de dolor fueron noches que no veía esa luz en medio de la oscuridad pero sabía que el Cristo al cual le estaba creyendo y al cual le sirvo ese Cristo me sacó del pozo cenagoso, amén el día menos pensado el Señor cumplió ese de repente en mi vida saben, me daban un diagnóstico con una discopatía degenerativa donde requería de unos implantes en mi columna en el nivel de L4, L5 y S1 me daban un presupuesto en clínicas, fundaciones y en centros de salud donde me hablaban de 18 mil dólares donde me hablaban de 12 mil dólares donde me hablaban de una cantidad de dólares el cual él económicamente no contaba primero porque estoy en un país que vivo en Venezuela que la situación económica en salud no ha sido nada fácil ha estado un poco crítico y para nadie es un secreto pero ciertamente no esperaba de hombre yo esperaba de ese Dios el cual todo lo podía cambiar de ese Dios el cual podía cambiar ese diagnóstico fueron noches de llantos, de clamor, de vigilar fueron momentos y encuentros únicos únicos que pude ver la gloria de Dios en mi vida porque yo le decía al Señor Padre, si así lo hiciste en aquel tiempo así como viniste, hecho hombre, hecho carne Padre, tú hoy lo puedes hacer en mi vida algo extraordinario tú vas a hacer en mi vida y sabes hermano y hermana manifesté la gloria de Dios creí en ese Dios el cual promete y ese Dios que cumple pude ver el respaldo de Dios a mi vida en medio de tanto dolor, tanta angustia tanto desespero en medio de la tribulación pude pasar por el fuego pude pasar por las aguas pero creyendo que el Señor así como lo prometí en su palabra que aunque pasemos por el fuego por las aguas no nos vamos a quemar porque Jehová irá siempre delante de nosotros yo creí en cada promesa yo creí en cada pacto en cada cumplimiento en mi Señor Jesucristo yo creí en esa palabra que el Señor así como le habló a Jeremías Jeremías 33 3 clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos yo me apropié de esa palabra y clamaba al Señor en cada madrugada en cada noche en cada oración porque fueron días de ayuno de oración fueron ayunos donde pude encontrar esa presencia divina de nuestro Señor Jesucristo donde entendí que si clamaba a Él Él me iba a responder donde yo creí que para el que le cree todo lo es posible como está en Marcos 9.23 yo creí y sigo creyendo y glorifico al Señor porque los testimonios tenemos que darlo los testimonios tenemos que exaltar la grandeza del Señor tenemos que hablar de las maravillas que el Señor hace y saben hermanos que mientras me daban un presupuesto el cual yo yo humanamente no podía cancelar pero yo creía que tenía ese Dios ese Padre ese Aba Padre el cual el cual promete que Él es el dueño del oro y de la plata yo creí en ese Dios de sustento en ese Dios proveedor en ese Dios que financia económicamente en lo sobrenatural aun cuando dependemos plenamente en Él el Señor me sostuvo en esos cinco meses el cual estaba en cama esperando por una cirugía esperando recaudar un presupuesto el cual humanamente me estaban dando pero yo le decía Padre Tú eres mi proveedor Tú me vas a cumplir Tú me vas a Tú prometes y Tú cumples Dios y sabes hermano el de repente del Señor llegó a mi vida el 6 de septiembre viajé el 3 viajé el 3 de septiembre para la capital la cual es Caracas fui a una consulta médica donde el Señor me inquietó que tenía que ir y yo fui confiadamente que el Señor me iba a abrir puertas fui al centro centro clínico de Caracas donde el doctor el doctor González neurocirujano me pudo evaluar donde primera vez iba a entrar esa consulta con ese neurocirujano pero yo sabía que Dios iba a obrar de una manera especial y Dios obró de una manera especial donde ese doctor yo le decía al Señor en mis oraciones que Él iba a cambiar mi diagnóstico que para Él nada es imposible que Él iba a restaurar mis discos y que todo lo iba a hacer nuevo Jehová en ese día de consulta que entré al consultorio con el doctor Edgar González cuando yo entré a ese consultorio que Él comenzó a evaluarme mis resonancias mis estudios médicos mis evaluaciones físicas Él me preguntó y me decía yo no entiendo como tú estás de pie y estás de pie estás caminando y yo le dije por es la gracia de Dios que me tiene aquí me ha sostenido y sé que el Señor está acá conmigo hermana quiero decirle que cuando el doctor comenzó a evaluarme yo le pregunté doctor que me dice usted de unos posibles implantes que necesito en la columna él me dijo no voy a operarte de una gran hernia que te tiene el Señor cambió mi diagnóstico hermanas el Señor permitió que me ingresara en un hospital público donde solamente costee mis costos médicos pero el Señor me operó Cristo me operó Cristo cambió mi diagnóstico el 6 de septiembre hermana a las 7 y 45 am estaba yo entrando a quirófano pude ver la gloria de Dios el mismo doctor que me evaluó en la clínica en ese hospital clínico de Caracas uno de los hospitales uno de los clínicos más costosos acá en la capital el mismo doctor el Señor permitió que fuera a operarme al hospital Vargas de Caracas pude ver la gloria de Dios hermana hoy estoy dando la gloria y las maravillas de nuestro Señor Jesucristo porque para Él nada es imposible hermana me operaron el 6 de septiembre hermanos míos me operaron el 6 de septiembre donde pude ver la gloria de Dios y sigo viendo la gloria de Dios aún en mi vida desde ese momento me ingresaron a las 7 y 45 y ya a las 12 del mediodía a la una de la tarde yo estaba en el centro de recuperación hoy doy paso firme en el nombre de Cristo Jesús porque Jesucristo me sanó Jesucristo cambió mi lamento en baile cuando no podía caminar hoy puedo caminar para la gloria de mi Señor Jesucristo hoy soy testigo viviente de que el Dios el cual le creemos el Dios al cual le servimos cambia cualquier diagnóstico hoy quiero decirte con este testimonio que el Dios el cual vino al madero y vino y pagó en la cruz del carvario por nuestras enfermedades por nuestras dolencias venció la muerte venció la enfermedad venció el llanto el dolor hoy Cristo vive y hoy lo vuelve a hacer hoy lo ha hecho en mi vida y seguramente si tú confías también lo hará en tu vida porque tenemos un Dios el cual su poderosa sangre tiene poder creo en el poder de la sangre de Cristo creo en los cambios de Dios creo en los diagnósticos el cual Señor cambia creo en la provisión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios creo en su de repente en ese Dios cual promete que cuando clamamos Él nos responde nada es imposible para Dios tenemos un Dios de lo posible mis hermanos tenemos un Dios que está ahí sus oídos están atentos cada vez que clamamos cada vez que creemos en esas bendiciones en esa provisión hermanos hoy estoy recuperada pude hacer mis rehabilitaciones he sido sustentada por ese Dios el cual me ha provisto me ha proveído me provee de una manera especial porque aún estoy de reposo no he podido laborar pero tengo un Padre el cual me ha sustentado durante todo este tiempo tengo una recuperación exitosa hoy quiero decirte que así estés pasando por lo que estés pasando así estés pasando por el fuego así estés pasando por las aguas no te vas a quemar y no te vas a ahogar porque cuando ponemos a Jehová de los ejércitos delante de nuestras de nuestras adversidades de nuestras vidas de nuestros problemas de cualquier adversidad de cualquier situación de salud de cualquier situación económica tenemos el gran yo soy el Rey de Reyes el Dios que cumple el Dios que promete ese Abba Padre el cual bendice y cubre a sus hijos hermano quiero decirte hermana quiero decirte que cuando clamemos creamos cree 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 en ese Dios el cual va a responder porque no hay justo desamparado hoy te invito aún más que busque más de la presencia del Señor hoy te invito con esto que seas ese hijo fiel ese hijo grandioso ese hijo que cree en medio de cualquier situación no creas en lo que el hombre diga cree en lo que Dios hace cree en lo que no ves porque esa es la fe es la fe la cual el Señor Jesucristo nos enseña que creamos con convicción con certeza que creamos en lo que no veamos pero que creamos en lo que sí existe que es Cristo Jesús hoy quiero bendecir tu vida en esta hora en este momento en este encuentro por medio de este video por medio de este audio hoy quiero bendecir tu vida y te invito a que creas cree cree con confianza cree con plenitud y clama a Jehová porque Él responde como está escrito en Jeremías 33.3 Él nos enseña cosas cosas increíbles y maravillosas hace Jehová cosas que no conocemos pero que Él manifiesta su gloria en nuestras vidas hoy quiero decirte que te apropies de Marcos 9.23 porque para el que le cree todo es posible yo creí y vi la gloria de Dios yo creí y vi el respaldo de Dios hoy te invito a que creas hermano y hermana así estés pasando por lo que estés pasando cree en lo que Dios hace cree en el poder de la sangre de Cristo hoy doy gloria hoy doy testimonio del Dios viviente hoy doy testimonio del Dios al cual promete cumple su palabra nos los enseña que todo lo que pidamos en oración creyendo lo vamos a recibir hoy he recibido la gloria de Dios en mi vida y hoy quiero bendecirte con este testimonio amén Dios te bendiga Dios te guarde y bendiga tu vida y que la paz del Señor Jesucristo rebose sobre ti amén y amén si este video te ha sido de bendición por favor ayúdanos a crecer dale me gusta en la manita arriba comparte con tus familiares y amigos presiona el botón rojo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en este tu canal Restaurada Ministerio de Consejería Matrimonial soy Mariana Tejada y te doy las gracias por estar aquí